Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has inscrito, puedes hacerlo ahí abajo. Hoy voy a enseñaros a hacer un esfoliante de lima y jengibre. Para quien ya me sigue, sabe que yo hace tiempo ya hice un esfoliante corporal exótico de coco, un más relajante de lavanda y este de lima y jengibre es más revitalizante, más para dar un boost de energía. ¡Vamos allá! Entonces, para nuestro esfoliante vamos a necesitar de jengibre, dos limas, sal gruesa y aceite de coco. Vamos a empezar por rallar la cáscara de las limas, todo el jengibre, por tanto voy a empezar aquí a rallar todo. Déjeme só terminar esto y ya vuelvo con vosotros, ¿vale? Y ya he vuelto. Ahora tengo aquí la lima rallada, el jengibre, todo y vamos a mezclar todo junto. Después vamos a añadir solo zumo de media lima y he derretido aquí, he calientado un poco el aceite de coco para poder mezclarlo mejor y vamos a mezclar aquí todo junto y por fin añadimos la sal. Déjeme sólo terminar de mezclar todo esto y ya vuelvo con vosotros, ¿vale? Y ahora ya tengo aquí todo mezcladito. Tiene que quedar así bien húmedo, así como está aquí y voy a enseñar a aplicar esto. Esto es ideal para vosotros hacer cuando se sienten un poco letárgicos, así sin energía. Es ideal para esas mañanas, ¿vale? Así se van a sentir mucho mejor después de la esfoliación. Déjeme sólo enseñaros cómo se aplica. Entonces, primero vamos a humedecer la piel, o sea, dentro de la ducha os pasáis primero por agua y después añadimos el esfoliante. Vamos a frotar bien energéticamente, ¿vale? Hasta porque el objetivo es eliminar las pieles muertas, las células muertas de la piel. Debemos hacer esto una vez a la semana. Y ya huele aquí súper rico a lima y a jengibre. Huele fenomenal. Y la piel queda súper hidratada, súper suave. Mira, ¿podéis verlo? Qué suave queda. Súper suave. Y por hoy es todo. Espero que os haya gustado. Sigan mi blog, mi canal de YouTube y hasta la semana que viene. Besitos. 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 Besitos.